Bueno, Mr. Coycele, Aileen Collins, la comandante de la misión Discovery, dice no tener dudas. El transbordador ya fue verificado y los últimos daños detectados por la NASA no representan una amenaza para el regreso. No pilotearía esta nave si no pensara que es segura, dijo la mujer desde el espacio, y aseguró que no será necesaria una nueva caminata espacial para reparar al Discovery en órbita. Las pruebas de simulación que se hicieron en la Tierra con túneles de viento para reproducir el regreso de la nave a nuestro planeta indican que las fallas no serán letales. Sin embargo, un informe de diciembre, que fue dado a conocer hoy, advertía sobre las deficiencias en cómo se estaba aplicando el material aislante en el tanque de combustible del Discovery. El reporte fue preparado por un grupo de personas ajeno a la NASA, pero preocupado por la seguridad en los transbordadores y fue divulgado hoy por el New York Times. La NASA todavía no respondió a ese informe en particular, aunque admitió que siempre hay mejoras que pueden aplicarse a los aislantes. El regreso a Tierra está pautado para el 8 de agosto, siempre y cuando no surjan nuevos imprevistos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.